El tiempo acompaña y la gente lo aprovecha. Desde el domingo hasta el miércoles, pasaron por las boleterías del Prado más de 50.000 personas. Pero la asistencia incluso ha sido mayor, considerando los pases libres y las entradas gratuitas de jubilados y pensionistas del lunes y martes. Hasta el momento, se trata de la edición con mayor cantidad de público del último quinquenio. Este jueves, miles de personas se dieron cita a las instalaciones del Prado, con un sol a pleno durante todo el día que obligó a proteger las cabezas. ¿Con este sol el sombrero aludo es fundamental? Obviamente, el que nos gusta usarlo. ¿Cuántas es el que tiene? Ya hace 20 años que lo tengo. ¿Dónde lo compraste? En Mina Corral, departamento de Reveja, como si yo. ¿Está vendiendo mucho, no? Sí, hace un poco el sol y la fecha también. Muita gente cobró eso ahí y aprovecha para llevarse un recuerdo. ¿Está en todo el mundo con estos gorros? ¿Con estos sombreros? Sí, es lo que se... Viste que hay como una psicosis. Lo ven, lo ven, lo ven y todo el mundo quiere sombreros. ¿Está barato 100 pesos? Está barato. Hace 5 años que se venden al mismo precio estos sombreros acá en el Prado. ¿Vos qué vas a comprar si ya tenés? No, pero es para ella. No, para ella. ¿Te lo compraste recién, no sé? Sí, hace un ratito allí. ¿Viene bien, no? Obvio. Y más con el sol que hay, sí. Por 100 pesos nos evitamos una insolación. Exactamente, exactamente.